Música Quiere verla en el show Es como un gato siamés Su cola jarda en el vino Espero que alguna vez Ante sus ojos me ven Alguna noche de hotel En mi boca no hay control Me estoy cayendo a tus pies Sus piernas son un abrigo Al menos no moriré Si no me sale bien Lo haré de nuevo otra vez Quiere verla en el show Es como un gato siamés Su cola jarda en el disco Espero que alguna vez Al ver tus ojos me ves Alguna noche de hotel Al ver tus ojos me ves Eleven Alguna noche de hotel Al ver tus ojos me ves Alguna noche de hotel Alguna noche de hotel Alguna noche de hotel